Un viejo adagio en inglés es When ignorance is bliss, tis folly to be wise. Que quiere decir, cuando la ignorancia produce felicidad, es necio ser inteligente. Nosotros damos mucho respeto a la inteligencia. Tengo que volver a mi personaje de estos últimos días que se llama Korach. Dice la tradición judía de que Korach era muy inteligente. Y Rashi cita un midrash que dice así. ¿Cómo es que Korach, siendo tan inteligente, se rebeló contra Moshe? No sabía él de que Dios había escogido a Moshe, de que a la larga él iba a perder. ¿Cómo es que él, siendo tan inteligente, no se dio cuenta de eso? Por ejemplo, el Rebbe de Kotsk, un gran líder jasídico con una mente sumamente aguda, dice lo siguiente. ¿Cómo es que Korach, siendo tan inteligente, se apoyó en su inteligencia? Bueno, debí haber sabido de que no todo es inteligencia, que hay muchas cosas en este mundo que no dependen de la inteligencia. Miren, una cosa te puede decir tu intelecto, tus razonas, la ciencia, la tecnología, el avance, todo ese es el producto de la inteligencia. Pero, por otro lado, la inteligencia no es todo. Es verdad que incluso el carpintero, el plomero, tiene que tener inteligencia. Es un arte, no es tan fácil llegar a ese nivel de ser un carpintero real. Pero la inteligencia, desde luego, no es todo. Hay boxeadores que son muy inteligentes. Hay jugadores de béisbol que son muy inteligentes. Pero quiero decir de que la inteligencia no es todo. Hay otro refrán en español que dice así, un zorro sabe más por viejo que por zorro. Mira, hay lo que es la experiencia también. No solo la inteligencia. ¿Cuál ha sido el resultado de ciertas cosas que uno ha hecho en el principio? Dice la Torá de que Dios creó el mundo. ¿Y cuál es la palabra que la Torá utiliza por Dios? Eloquim. Pero en el segundo capítulo se utiliza Hashem Eloquim. Entonces, dicen nuestros sabios. La palabra Eloquim se refiere al atributo de justicia de Dios. Absoluta justicia. Mientras que la palabra Hashem se refiere a la misericordia, a la piedad. En un principio, Dios quiso crear el universo solamente con los parámetros de justicia. Pero el ser humano es débil, peca, se equivoca. Entonces, Dios cambió y dijo que tiene que haber misericordia junto con esa justicia. Eso no quiere decir que Dios es dos seres diferentes. Es la manera humana de entender eso. Recuerdo que la primera sinagoga que yo serví en Queens, Nueva York, en un momento había que ayudar a unos niños descapacitados, lo que llaman exceptional children. Niños excepcionales. Había que ayudarles en cierta forma. Y me dirigí a varios miembros de la comunidad que respondieron generosamente, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Pero el tipo que era el más rico, el miembro que tenía la fama, por lo menos, de ser el más poderoso económicamente, me dijo, mía, rabino, si usted me llama, yo le voy a responder, porque usted es el rabino. No, pero quiero que sepa que en el fondo no estoy de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo? Me dice, ¿para qué invertir en niños excepcionales? Mira, ellos tienen un tope al cual pueden llegar por más ejercicio, por más instrucción que les des, nunca van a llegar a hacer gran cosa. ¿Por qué no inviertes esa suma de dinero en niños normales? Que pueden, a lo mejor, algunos de ellos tener un éxito enorme. Bueno, si es que uno piensa desde el punto de vista inteligencia, de lo que tiene razón, a lo mejor, lo que él decía tiene sentido. Pero eso no es lo que es el judaísmo. Mira, el judaísmo dice a todo momento, no te olvides de la viuda, del huérfano, de los desposeídos en este mundo. Que no se pueden juzgar las cosas solamente con el intelecto. Hay algo que se llama avodashebelef, el trabajo del corazón. Hay algo que se llama empatía, sentir el sufrimiento de la persona prójima a ti. O sea, tú no puedes juzgar las cosas solamente de acuerdo a una ecuación que tú puedes elaborar. O como en los mercados utilizan ciertos instrumentos matemáticos para llegar a una conclusión de comprar una acción o vender la acción. Es que no se trata de acciones, se trata aquí de sentimientos. Ustedes saben que en la antigua Esparta lo que se hacía era entrenar a todo joven para ser un guerrero. Porque eso era lo más importante, luchar, conquistar, retener lo que uno tiene. Y cuando había un niño que se daba en cuenta que no tenía posibilidades de llegar a ser un guerrero, o lo arrojaban de una cima según algunos, o lo dejaban en un lugar desértico para que se muera de hambre y se terminó. Porque no servía para la sociedad, no ayudaba para el progreso de la sociedad. Mira, si solamente el parámetro de inteligencia se hubiera utilizado, ¿crees que en 1948 se hubiera declarado la independencia del Estado de Israel? Un país pequeñito, rodeado de enemigos que juraron que al día siguiente lo van a destruir. Había un gran líder político del mundo sionista de aquel entonces, el presidente del Congreso Judío Mundial, se llamaba Nahum Goldman. Él le dijo a Ben Gurion, mira, no es el momento apropiado, yo creo que es peligroso hacerlo, vamos a postergar la declaración de la independencia de Israel. Pero el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion, rodeado de un grupo de personas, declaró el establecimiento del Estado de Israel, y nadie sabía de antemano, fuera de a lo mejor un par de personas, cuál iba a ser siquiera el nombre de ese Estado. Al día siguiente el Estado fue imbatido por todos sus vecinos. Si es que hubieran pensado solamente con la cabeza, a lo mejor hubieran dicho, ¿por qué vamos a arriesgar todas estas vidas? Hay gente alrededor que no quiere que nosotros vivamos en este lugar, vamos a dejarlo por el momento, no lo hagamos. Pero es que estábamos a escasos meses del holocausto, de la mayor tragedia del pueblo judío. El pueblo judío necesitaba una reacción firme, una reacción que demuestre al mundo de que jamás va a ser nuevamente el peón en manos de otros, que jamás va a ser nuevamente el reactor frente a las acciones de otros, que jamás va a vivir en un lugar donde lo dejan entrar si es que no lo expulsan. Entonces eso no fue solamente acción del intelecto, esa fue acción también del espíritu del pueblo judío, el Geist como lo llaman. O sea, la acumulación, ese zorro que es inteligente no tan solo por inteligencia, sino porque es zorro, por la experiencia que tiene. Todos los años de penuria del pueblo judío se acumularon en un solo momento. Y gracias a Dios que David Begurión y la gente que lo acompañó tuvo el arrojo, el coraje de declarar la independencia del Estado de Israel. Y podemos ver hoy en día, décadas después, cómo ha florecido, cómo se ha desarrollado, cómo se ha convertido en una potencia industrial, intelectual, cultural, ha revivido al pueblo judío en su idioma, en su tradición, en todos los aspectos. Así que eres inteligente, claro, tienes que utilizar tu inteligencia, pero no te dejes guiar totalmente por tu inteligencia, porque tu corazón también tiene que intervenir. Si tú ves a un niño que no tiene gran futuro, ayúdale. Si tú ves a alguien que te extiende la mano, puede ser un drogadicto, ayúdale, porque a lo mejor hay situaciones y causas que desconoces que llevaron a esa persona a esa situación. Y lo que está buscando en este momento es una mano hermana, una ayuda, compasión, que lo reconozcan como ser humano para que nuevamente continúe con la dignidad de su propio ser.